Miren la historia que tiene esto, y consiguió los autógrafos de los personajes Vamos con la momia, uno de los más clásicos Me encanta que está metido en el personaje por completo Hoy nos vamos a ver Lucha Libre Esto, bueno, para mí es algo nuevo, me invitó mi amigo Miguel Y vamos aquí, ya caminando hacia el spot Quiero grabar un poco de esto porque es una experiencia nueva para mí Me pareció divertido, así que let's go ¡Walking! ¿Por qué? Bueno, porque queda muy cerca de casa Y nada, hay que caminar también a veces, ¿no? O sea, qué onda Entonces, nada, esto es un video como distinto Arre Llegamos un poquito tarde, nada más Y aquí vamos Miremos cómo es el inside ¿Cómo están escuchando eso? Se está activando para el momento Estaba poniéndose listo para la acción Oh shit Estamos aquí Le vamos a volar ¡No, no, no! Y el profesor está atacando Pero refenese por favor, póngase serio Atención, atención, atención atención cuidadora el diablo se corte se hace se llama justicia divina totalmente yo creo que nos merecía a ver, a ver, a ver la muerte en el diablo vea, atención a ver qué pasa a ti, a ti vinos y los años son chistas atención, atención chistas ven contigo El cortito, el cortito, el cortito, el cortito, atención, a ver, el cortito, ven, a ver, 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 a ver. Nuevo luchador, valiente, fuerte, y lo más importante, homenajeando a todos nuestros excombatientes, llega Pucará. Un fuerte aplauso, Rodina y a Gustavo de Alegrio, el amigo para retirar de homenaje a estos grandes pelos de nuestra patria. Y ahí lo vemos a Pucarán cediendo el mágico de nuestra bandera. ¡La momia negra! A su dios se les apuntó. ¡Oh! 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 Para enfrentar en esta segunda lucha especial día de lunes de titanes en reunir nada más y nada que nos queda que el debutante buscará el juego. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en sus luchas! ¡Vamos en sus ritas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminó el segundo round Esto es buenísimo O sea, para el que jamás haya ido a lucha libre Bueno, es algo que tiene que hacer en su vida Porque de verdad que, o sea, te cagas de risa Es entretenimiento genuino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ah! Ah, ¿qué tal? ¡Ah! Atención, siguiente estigma modernismo con paz tenemos que tomar... ... primero con el pie y ahora, a la mano, pide clarencia, pide picante. ¡Ay, Dios mío! ... lo que puede decir es que está luchando, el segundo volcán al revés. ¡Ay, Dios mío! ¡Está muyBIO, Juan Gabriel! ¡Ah! ¡No! ¡Miren! ¡No! ¡Solo mi espalda! ¡Del pepino patada! ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡No! ¡Que sablezco de bonita por todo el sol! ¡Cabezazo grave! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡Un poco de evitación! Creo que es una falta de la que... ¡Shut up! Vamos. Silencio. Mi nombre es Rob Jackson. Y estoy aquí, todos los que ustedes están haciendo... ¡Shalan, salan! ¡No lo entendemos, no lo entendemos! ¡Por favor! ¡No, necesitamos que haya un oficio de traductores! Me parece que... Buenas tardes, la señora... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Shalan, salan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora hay mucha gente que lo va a dar un poquito con el seguidor! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, vamos a seguir! Así que la va a terminar. Son los Rob Jackson. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Aquí el cielo! ¡A la canción! ¡Aquí el cielo! ¡Aquí el cielo! ¡Aquí el cielo! ¡Aquí el cielo! ¡ �ontillado! ¡Quién es insórsiño! ¿Y yo, he? Hello! Are you doing here? Thanks for the crying! ¡Y they're to show when I speak! Pido por favor que ustedes se callen cuando él habla My name is Rob Jackson Mi nombre es Rob Jackson And I've heard all of you calling me a loser since last month And all of you who heard me say me a loser since last month I heard it, I heard it I'm going to the street and I'm so excited to be a loser I can't go to the street with someone who I'm calling me a loser Shut up Get a nice day 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 Go get a nice day Go music Get a nice day Outro Zyids Xenids 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 Juby Zyids Zyids Jackson Teriids Undy In Anakin Ad Rad ¡Vamos! 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 ¡Sopra! Eh, le pido a mi padre y que después se ponga lucha. ¡Lucha ya, rico! ¡Ahora va! ¡Miren, eso te va a dar la golpe de la cara! ¡Uuuh, uuuh! ¡Aquí lo ganó con el esquinerio! ¡No, no, no! ¡Sigue la atención! ¡El campo con candado de la adora! ¡Y presionando a mi compañero con la posición de mi patrón! ¡Ay! ¡Ay, Dios, qué bonito! ¡Oh, no! ¡Pero lo que más sabe, conoce muy bien a Rick y sabe todas las cosas! ¡Sin igual a las dudas! ¡Sigue muy bien y sabe muy bien! ¡Ah! ¡Esa es la competencia! ¡Suancio! ¡Moderas! ¡Y le deja de cantar! ¡No! ¡Aquí lo ganó! ¡Sí, lo ganó! ¡Sí, lo ganó! ¡Ay, Dios! ¡Así es! ¡Pero la contó! ¡Se lanzan los golpes! ¡Rot Jackson! ¡Atenigma 17! ¡Sin aire! ¡Le marca! la inflexión no se ama que le acaba de rom si no te quedo duda escucha a la gente no se ama 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 no se ama